¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Plantas vs Zombies Garden Warfare 1 Estamos en orilla de Driftwood, para mi el mejor mapa del Garden Warfare 1 No se porque botaron colinas cascara rabia, pero bueno Sí, vamos a hacerlo con el cactus, el que no está en el 2, por ejemplo Cítrico No es que sea demasiado fuerte, pero bueno Vamos a ver si vienen para aquí Tienen la base aquí, esto son cosas que hay que fijarse Bueno, voy a enviar la primera baja, ya no es mía, porque hay alguien ya que ha muerto Lo que tardan, tío, en llegar, macho Voy a enviar el drone, me desesperan Me desesperan, que tengan el tele por aquí y no venga ni Dios Voy a enviar el drone de la base Voy a enviar el drone de la base Eso es que está cerca ya Muy bien, te entierras en su cara Bueno, a ver si me va el drone Perfecto, porque ya me vienen a visitar ¡Hostia, me lo quitan en el aire! Espera, se muere con mi rumba No tienen ingeniero ¿Cómo lo sé? Porque han pasado dos veces por ahí y no he visto ningún ingeniero De momento, en principio, no tienen Ahora, luego ya veremos No le he matado a mi lado Hace un poquillo de daño en área Pero como veis, no es muy fuerte ¡Clarga el arma! La boca Sustito Voy a por ellos Van sin ingeniero No sé lo que quieren A que aspiran, ¿sabes? Primero que es muy bueno Y segundo que En un modo asalto No lleva el ingeniero Es como decir Venga, quiero perder ¡Venga, envidió! ¡En un pelo! Ahora tienen ingeniero Voy a cortarlo Voy a cortarlo Siguiente base No, un fan mi normal Siguiente base Quita muy poquito Es para más cerca Porque dispara a Rafa Es Rafa, ¿sabes? Pero no me foca No, un fan de la No, un fan de la Vea, Tomio me ha pegado Ya molaría meter el disparo Oye, le he metido la bomba Esto en la cara y me ha matado a mí Alucino Se la he metido yo a él Cuando aterrizaba Se me meta en medio el lanza de guisante Se me cago la leche Bomba Lapa perdida No, un fan de guisante 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 Un fan de guisante Se me jode mi equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bombardeo, el dron. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¡Hala, tío! A 0% de salud restante, no lo entiendo. No entiendo cómo ha sobrevivido. Pero vamos, que... Si sigue ahí, que seguirá. Es de los Cantus que me gustan menos del juego. Porque no hacen nada de daño. Pero nada, ¿eh? Mato a los refragados y a los... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que pasen, que pasen. A ver dónde tienen el teleport. Aquí no lo tienen. Por lo cual vendrán por la escalera. Pastelito. Y me pone la barrera detrás. Y me pone la barrera detrás. Melón. Oh Oh Cazao Se ríe Es que no quita nada, no Otro cactus lo hubiera masacrado Porque si es porque hace ráfagas quitar 16 me parece muy... Ah Me cazan desde el escudo, no me lo puedo creer Ha venido directo, pero que cebada Vaya bullying me acaba de hacer el tío Pasaba por el lado corriendo Y digo, no, no, no me dará, no me dará Y tanto que me ha dado No 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 Están pillando la base Uy, un momento ¿No era un jugador? A ver Sisto No el que ha puesto los escudos en la cueva es para matarlo me cago es que le tapa a sus compañeros yo no lo sabía que estaba eso ahí me ha fastidiado que te cagas les iba a dejar trampas dirección, la subida de la escalera el castillo es la zona más fácil de defender del mundo han estado a punto de pillarla ojalá lo hubieran pillado yo incluso me hubiera atrevido a llevarlo a la megaflor y gustándome poco este cactus y no llegando hasta el final aún así me he hecho buena partida pero ya os digo no me convence mucho este cactus asistencias, cuantas he hecho por qué curiosidad treinta y... ah no, perdón diecinueve diecinueve asistencias también son unas cuantas pues nada chicos espero que os haya gustado que os haya servido no olvidéis comentar y darle like nos vemos en siguientes vídeos ahora sí hasta luego deuuu adiós